Ahora los padres de familia podrán sentir los movimientos del bebé en su propio vientre, incluso sentir el mismo cansancio que sienten las mujeres embarazadas al caminar o al respirar. Esto es posible a través de unos chalecos simuladores que adquirió la Unidad de Promoción de la Salud de la Universidad de Costa Rica. Dentro de todos estos objetivos nos planteamos la meta y gracias a la Oficina de Bienestar y Salud y a la Comisión Institucional de Equipamiento logramos adquirir cuatro chalecos simuladores de embarazo. La idea es que los papás puedan utilizar estos chalecos a lo largo de todo lo que es el curso y con ello puedan sensibilizarse de, por ejemplo, cómo va avanzando el embarazo, cómo se van haciendo a veces ciertas actividades diarias un poco más difíciles, más complejas por el peso del bebé. José Pablo es un funcionario de la universidad que está próximo a ser papá. Su esposa tiene 11 semanas de embarazo y ya saben que será una niña, la cual se llamará Luciana. Él fue uno de los que llevaron el curso de preparación integral para el embarazo, parto y posparto y fue también de los que tuvo la oportunidad de estrenar este chaleco. La experiencia fue maravillosa en realidad. Esa oportunidad que tuvimos de experimentar con esto nos hizo realmente sensibilizarnos aún más, porque si uno con convicción se apega a la idea de que hay un bebé que no es solamente un peso muerto que uno está cargando, sino también un poco la simulación que el chaleco tiene con las piezas y las patitas que parece que se le clavan a uno, el ejercicio termina siendo muy productivo y muy provechoso. José Pablo volvió a revivir la experiencia hace unos días atrás y después de haber caminado algunos metros, de haber subido y bajado gradas, contó cómo se sentía. Esta segunda utilización me hace reiterar un poco lo de la primera, porque nosotros vinimos caminando del segundo piso de la oficina de salud y caminamos estos 50 metros y con solo eso ya yo sentía bastante moleste, digamos de las dos pelotitas que están en la faja constrictora y además ya sentía una capacidad respiratoria disminuida, ya yo me sentía un poco agitado, venía conversando normalmente de forma tranquila, pero ya al momento de sentarme me sentía con un poco de dificultad de respiración. El objetivo es generar esa sensibilización en el papá, no solo de esa percepción de movimientos en bebé, cómo se podrían sentir, la temperatura corporal que también aumenta, el peso propiamente que ellos empiezan a cargar, sino también las distintas dificultades que tienen hacia lo que son actividades diarias. El curso de parto que se lleva a cabo en la Universidad de Costa Rica se realiza en ambos semestres. Las personas interesadas pueden llamar al teléfono 2511 6828.